Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura, la oración Gran Medio de Salvación, de San Alfonso María de Ligorio, que nos estaba refiriendo la importancia capital de la devoción a la Santísima Virgen, de su poderosa intercesión en cuanto a su pedido ante Dios. Y lo mismo confirma San Bernardino de Sena con estas palabras. Ya que toda la naturaleza divina se encerró en el seno de María. Firmar que por ello adquirió la Virgen cierta jurisdicción sobre todas las corrientes de las gracias, pues fue su seno el océano del cual salieron todos los ríos de las divinas gracias. Muchos teólogos apoyados en la autoridad de estos santos, justa y piadosamente tienen la opinión de que no hay gracia que no sea dispensada por medio de la intercesión de María. Así podemos citar entre muchos a Vega, Mendoza, Paciuchelli, Señary, Poiré, Crasset. Lo mismo defiende el docto Padre Nadal, del cual son estas palabras. Quiere Dios que todos los bienes que de él esperamos los obtengamos por la poderosísima intercesión de su madre cuando debidamente la invocamos. Y trae para confirmarlo el célebre texto de San Bernardo. Esta es la voluntad de Dios, quiere que todos lo tengamos por María. El Padre, con tensón, comentando aquellas palabras que Cristo pronunció en la cruz, que dice, ahí tienes a tu madre, añade, Es como si dijera, ninguno puede participar de mi sangre, sino por la intercesión de mi madre. Fuentes son de gracia sus llagas, pero su agua solo llegará a las almas por medio de ese canal que se llama María. Juan, mi amado discípulo, serás tan amado de mí cuanto amares a ella. Hasta aquí este trecho. Si hay alguien que quiere a la Virgen Santísima más que todos los hombres, es su Hijo Jesucristo, Dios nuestro Señor. Nadie podrá igualar el amor que él le tiene a ella. Ese amor es un amor infinito, es un amor que él tiene de un hijo a su madre. Así que todo el amor que nosotros le tributemos a Nuestra Señora, como no somos dioses, somos seres criaturas humanas, no se podrá igualar jamás al amor que Dios le tiene a su Santísima Madre. Por eso es que no debemos en ningún momento tener recelo de amarle y quererle a ella, de rezarle y pedirle a ella, porque su Hijo queda contentísimo al ver que reverenciamos a su madre. ¿Qué es lo que hace Nuestra Señora? Nuestra Señora obtiene todas las gracias de Dios para cada uno de nosotros. Nos perdona, nos ayuda, nos ampara, nos consuela, enjuga nuestras lágrimas. Por eso es que todo debemos pedirle a través de María Santísima. Es lo que nos dice este santo, San Alfonso María del Iborio, que es uno de los más grandes moralistas que tiene la Iglesia. Debemos imitar lo que hicieron los santos. Si son santos, como San Alfonso, es porque le tuvieron mucha devoción a Nuestra Señora. Así que no tengamos ningún recelo de amarla, reverenciarla, pedirle todo, porque ya todo obtiene de su Hijo Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve 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 María.